¡Hola, mi querida amiga! ¡Matilde! Aquí tu amigo de corazón, ¡Saxoman! ¡En los Casanovas! Queremos felicitarte por tus cumpleaños, mi querida Matilde. En especial quiere felicitarte de todo corazón, tu novio, Ángel Mauricio, que te ama mucho, 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 cada día piensa en ti, cada día piensa en ti, y ahora quiere cantarte feliz cumpleaños, Matilde. ¡Feliz cumpleaños! ¡Te cantamos así, Matilde! Feliz cumpleaños en este día, hoy te vengo a cantar. Las estrellas y la luna resplandecen en tu ser. Feliz cumpleaños, pásala bien, con tu familia o amigos tendré. Hoy es tu santo y yo brindaré, y con ti yo siempre estaré. Las palmas arriba, las palmas abajo, y tus pies muévelos también. ¡Saxoman! ¡En los Casanovas! ¡Te desean felicidad! Feliz cumpleaños en este día, hoy te vengo a cantar. Las estrellas y la luna resplandecen en tu ser. Feliz cumpleaños, pásala bien, con tu familia o amigos tendré. Hoy es tu santo y yo brindaré, y contigo siempre estaré. Las palmas arriba, las palmas abajo, y tus pies muévelos también. ¡Saxoman! ¡En los Casanovas! ¡Te desean felicidad! Feliz cumpleaños, pásala bien, con tu familia o amigos tendré. Hoy es tu santo y yo brindaré, y contigo siempre estaré. Las palmas arriba, las palmas abajo, y tus pies muévelos también. ¡Saxoman! ¡En los Casanovas! ¡Te desean felicidad! Feliz cumpleaños, pásala bien, con tu familia o amigos tendré. ¡Saxoman! ¡En los Casanovas! ¡Te desean felicidad! ¡Saxoman! ¡Te desean felicidad! ¡En los Casanovas! ¡Te desean felicidad! ¡Aplausos! 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 Aplausos! Aplausos!